Música 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 Tienes sabor, tienes sabor. Aquí están los pejoles. Seco al aguachano. Seco al aguachano o seco a la norteña? Igual, no? Ahí uno más, déjale. Ahí está. Vienes. Para tu suegra, especialmente. Y ahí estamos viendo el seco al aguachano, que rico. Y a comer, a comer. Ahí está, rico almuerzo. Y a comer, a comer. Y aprovecho con todos. Buenas tardes, señor Moisés. Buenas tardes, cómo están? Por este medio quiero agradecer a la señora Yanet, a toda su familia, por haber confiado en tiendas de eventos y decoraciones JTC. Señor Moisés, ustedes de Filmaciones a Uno. Estamos trabajando. Vamos a llegar a varios lugares. Nosotros no decimos no vamos. Vamos a diferentes lugares a hacer las decoraciones, hacer las filmaciones. Más bien, este. Encuéntranos, pues, en Chupaca, a media cuadrita del parque principal, avenida Los Héroes 133. Así hay que almorzar. Gracias, señora Yanet, y que disfrute la fiesta al lado de su mamita, María, que está cumpliendo el número 76 de años. Eventos y decoraciones JTC. Eventos y decoraciones JTC al servicio de toda la población de Chupaca. Muchas gracias. Aquí están, aquí están los trabajadores. Saluden a Yanet. Saluden a Yanet. Aquí están los muñecas. Provecho, provecho con toda la familia. Y a comer. Ahí está, saboreando. Gracias, está rico. Al pueblo en Dinamarca. ¡Muchas gracias! slightly closer gracias aprovecho, provecho aprovecho voy a terminar provecho, aprovecho a saborear Muchas gracias, muchas gracias. Ahí almorzando. Es difícil mi almuerzo. Un saludo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muy bien. Fuerte los aplausos. Vamos a ceder el micrófono a las nueras, a ver, por favor. ¿Quién es la nuera mayor? Ahí está. Vamos a ceder el micrófono. Ceder el micrófono a la señora Yanet, a ver, por favor, fuerte los aplausos, señores. Bienvenida. Muy buenas tardes por todos ustedes. Como de, como es, no funciona. Me siento emocionada, bueno, por hacer una sorpresa a mi suegra, que el día de hoy cumple 80 años. Mediante Dios hemos podido realizar esta pequeña sorpresa con todos sus hijos, sus nueras, sus hermanos, nietos. Y espero que les haya gustado la sorpresa. Y que sigan siempre acompañándonos, como ahora, ¿no? Más que nada su salud. Y les deseo el feliz cumpleaños a mamita María. Y que sigan disfrutando de la fiesta. Gracias. ¡Ay, está muy bien! La siguiente, a ver, fuerte los aplausos, señores. Vamos a hacer el micrófono a Inés. Yo sé que tiene lindas palabritas para su mamita, ¿verdad? Muy bien, entonces, fuerte los aplausos. Bienvenida. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes familiares. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos reunirnos en esta tarde tan maravilloso y especialmente en el cumpleaños de mi suegra. Bueno, mamá, desearte que cumplas muchos años más de vida y que lo disfrutes en este día tan especial. Por la sorpresa que te hicieron tus hijos, que te amo mucho. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Relamando. ¡Como lo que GC, viajamos! ¡Como lo constНo! rata, infeliz cumpleaños. Muy bien. ¡ Springs! Fuerte los aplausos. Fuerte las palmas, señores. Y si es que hay algún familiar más que quiere dirigir algunas palabras... a la señora María Salvador en el día de su santo. A ver, vamos a dejarle la tribuna libre para que se puedan acercar y compartir en esta bonita tarde. A ver si hay alguien de la familia, de repente los vecinos, amistades Algunos familiares que de repente quieran decirle algunas palabras hermosas aquí a la doña del santo Parece que no hay nadie, entonces vamos a ceder el micrófono a la doña del santo Yo sé que tiene algunas palabritas, ahí nomás, ahí nomás A ver, señora María, sin antes desearte muchas felicidades Y deséate muchos años más de vida para que sigas acompañando a esa hermosa familia que te quiere bastante Muy bien, puente los aplausos para la doña del santo, por favor A ver esas tres surras, acompáñame con tres surras, a ver, tres surras por la doña del santo ¡Dení! 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 ¡Eso! Muy bien, señora María, bendiciones el día de hoy Muchas gracias a todas las familias, gracias por mi cumpleaños que han visitado, han venido. Gracias a todas las familias, gracias a mis hijos también. El piso me ha agarrado, no pensaba, mi santo hacer, no pensaba. Gracias, gracias a mis hijos, mis hijos, gracias. Mis noigras, gracias, mis noigras, gracias. Mis hermanos, mis cuñadas, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos, gracias a mi hijo, a mi hijo todo, gracias. Muy bien, muy agradecida, señora María, por esta bonita sorpresa, por este bonito cariño. Ahora sí, se vienen los regalitos, se vienen las cerveciadas y todo lo demás, ¿verdad? Pero antes yo creo que le cantamos a Happy Verde, ¿verdad? ¿Qué dice la familia? Sí, le cantamos a Happy Verde una vez, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pedirle a los amigos de la poderosa orquesta que hoy nos acompañe. A ver, Happy Verde, tuyo, si nos pueden acompañar o lo hacemos aquí con la pista musical, ¿verdad? ¿Qué dice la señora es? ¡Orquesta! Muy bien, Happy Verde, tuyo, original, a ver, para cantarle a la doña de santo, ¿verdad? Por favor, entonces, todos nos ponemos de pie, nos acercamos, a ver, para que hagamos cortina para encender las velas, ¿ya? A ver, por favor, nos acercamos, familia, estamos un poco distantes, a ver, nos acercamos todos para hacer cortina para que no se nos apague la vela, pues claro. A ver, familia, entonces, nos acercamos rápidamente para cantarle su Happy Verde, tuyo, a la doña de santo, señora María, deseándole muchos éxitos, muchas felicidades el día de hoy. A ver, nos acercamos todos, a ver, la familia que recién está llegando también se acerca por aquí. A ver, nos unimos todos, a ver, Madrecita linda, nos acercamos más adelante, a ver, por favor. Más adelante, a ver, por favor. Listo, a ver si podemos encender la vela, mi estimado. A ver, ¿dónde está la encargada de encender la vela, a ver, por favor? Por aquí también nos apegamos un poco más, a ver, todos para poder cantarle a voces fuertes el día de hoy, a la doña de santo. Muy bien, deseándole muchos éxitos y a toda la familia también, de igual manera, haciendo llegar nuestro saludo cordial y el agradecimiento correspondiente por el día de hoy darse ese tiempo correspondiente y necesario para acompañar, pues, a esta hermosa familia en este día muy especial. Lógicamente, el día de su nomás y a la señora María Salvador. Por ahí está la familia Salvador y toda la familia. Muy bien, ahí está la familia Salvador. Salvador, ya la encargada de traer el fósforo, a ver, por favor, encendedor, leña, algo, trae el avión, por favor. No, aquí está la señora, miren, preparada, que ya no, ya, muy tarde, que ya trae el fósforo. Muy bien. Ah, y a saber, quién de las nueras, a ver, tiene buena mano para que la vela se encienda a pesar de... Ay, señora, señora, miren, ya sabe. Entonces, si nos apegamos un poco más para que no se apague la vela, ya, a ver, a ver si es que podemos salir. El viento nos está... Yo creo que no nos va a dar la buena suerte, ¿eh? Muy bien, ahí está. ¡Listo! Ahora sí, orquesta, me acompañan ahora sí, a ver, por favor. ¡Fuerte dos! ¡Fracticiente! 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 Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¡Eso! Que los cumples feliz, que los siglos contiendo, hasta el año sin mí. ¿Cómo dice? Cumpleaños felices, que los cumples feliz, que los siglos contiendo, hasta el año sin mí. ¡Eso! Muy bien, a ver, ahora sí. Mamita, cierre los ojos. Pide un deseo bien bonito, porque soples la vela. A ver, a la una, a los dos, a los tres. ¡Muy bien, fonte las palmas, por favor! ¡Eso! ¡Hay que quitar la vela! Por favor, tocan a la mordidita, ¿ya? Para la mordidita. Muy bien, ahora sí, mamita linda. Mordidita, a ver, pero saca la vela, mami. Saca la vela, no se vaya a lastimar, ¿ya? Saca la vela, el adorno y todo lo demás. ¡Ah, ya está! Todo lo que pueda lastimarle, sáquenme, ¿ya? Muy bien. ¡Mordidita, mami, mordidita! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ah, ya está! Fue de la palma, señores. Ahora sí, lo preparamos para los regalitos, ¿ya? Los hijos, las nueras, la familia entera se prepara para los regalitos. Se viene la palpa correspondiente. Muy bien, señora María. Pasamos ahora sí aquí a Alandito para que reciban los regalos. ¿Regalos y cerveza o primero regalos, luego cerveza? ¿Regalos y cerveza? Muy bien, regalos y cerveza. A ver, porque esta me acompaña, por favor, para el día de hoy acompañarle con esas melodías. Y recepcionar la cervecita y los regalitos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos preparamos toda la familia para poder compartir en esta bonita tarde. Y, pues, disfrutar de esta maravillosa reunión. Muy bien. Sin más, deseándole siempre, una vez más, señora María, muchos éxitos, muchas bendiciones. Y muchas felicidades también para toda la familia que hoy la acompaña, pues, desde tempranas horas, brindándole todo el cariño necesario, el cariño correspondiente a esta hermosa mujer que, lógicamente, pues, sigue acompañando a esta linda familia y sigue dándole muchas alegrías y muchas bendiciones. Muy bien, entonces, ahora sí. A ver cómo estamos con los regalos, familia. Y seguimos, seguimos con la gran Internacional Piratas de Huancayo. Vamos, palito. Ahí están los regalitos. Seguían el cariño muy especial para ustedes. A ver, toda la familia salimos a ver con los regalos. Avancen, avancen. ¡Esa va a disfrutar! ¡Esa maravillosa reunión con ustedes! ¡Esa maravillosa reunión con ustedes! ¡Una vueltecita más! ¡Eso! ¡Qué lindo compartiendo el día de hoy con la familia Rosa! Y a brindar con ese cariño muy especial a toda la familia, hay que seguir compartiendo esos momentos tan especiales con la Doña del Santo, nuestro cariño muy especial. ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ahí se viene el cariño para la Doña del Santo! ¡Qué bonito, familia! ¡Vamos a disfrutar y a compartir el día de hoy! ¡Vamos a disfrutar y a compartir el día de hoy! ¡Vamos a disfrutar y a compartir el día de hoy! ¡Vamos a disfrutar y a compartir el día de hoy! ¡Ahí está el viento con un sobrecerrado! ¡Grande es el cariño! ¡Ahí está la chumpa con los brilletes! ¡Ahí está! ¡Es el regalo de la familia! ¡Ahí está la chumpita! ¡Ahí está bailando van el día de hoy! ¡Vamos a disfrutar y toda la familia hermosa compartiéndose una alegría muy especial! ¡Qué bonito el cariño de la familia! ¡Ahí está! ¡Su madre! ¡Ya están! ¡Buenos días! ¡Fuerza, musa, musa! ¡Qué bonito! ¡Cuidado del cariño de la familia! ¡Dinero en efectivo! Ahí está el dinero en efectivo A gozar y a bailar Y a disfrutar que hoy ¡Qué bonito, cariño! ¡Felicidades, señora María! ¡Vamos a ver! Un cariño muy especial Para Aníbal Quispe Galván Y familia Familia Quispe, familia Galván Presente en esta bonita tarde Pati Zundal vendieron hoy que bonito cariño el día de hoy para la señora María muchas felicidades una vez más vamos a seguir disfrutando de esta bonita celebración tan especial ahí está que lo duras dos mil años más esa bonita que lindo Juan Díguez de Ponza Juan Díguez de Ponza que bonito se disfruta ese bonito dono mástico hay de ser cariño de toda la familia vamos a irando eso ay 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 muy bien fuerte los aplausos una vez más cuántos regalos cuánto dinero el día de hoy qué bonito qué bonito eso rosa como siempre en los eventos más importantes a nuestra región y al Perú qué bonito qué bonito qué bonito ¡Gracias! ¡Eso! Voy a hacerle los aplausos para ustedes. Muy bien, allá estamos con los regalitos, el cariño muy especial para toda la familia. Ahora si una vez más vamos a invitarle a que pasen por sección cantina a comprar sus cervecitos porque ya se viene la gran cerveciada. Muy bien, entonces, si hay algún familiar más que quiera brindar algunas palabras, de repente el día de hoy vamos a invitarla a ver para que puedan compartir con nosotros en esta bonita tarde. Gracias y los saludos a los hijos que están en el extranjero. ¡Ya, gracias! ¡No, no sé! ¡Claro, amita! ¡Gracias! 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 ¡Seguete la anuncia de Sierra! 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 También bien arriba, bien arriba ¡Aye, ya, ya! ¡Familia Quispe Galván! ¡Vamos a disfrutar el día de hoy! ¡Bueno, amigo Quispe Galván! ¡Familia Quispe Galván! ¡Qué bonito el día de hoy! compartiéndose de arriba muy especial gracias a la familia hermosa gracias también ya se viene la parte social hasta entonces señores hola hola muy buenas tardes mi linda gente de Chaloas reciban un saludo cordial de una más de tus amigas Jessy del Perú tu dulce voz del CUNAS hoy quiero agradecer a la familia Lazo en especial a Janet Anampa claro que sí por permitirme cantar en este hermoso cumpleaños de nuestra mamita María Salvador claro que sí y acompañado de la gran orquesta Piratas de Huancayo claro que sí maestros una tercerita más para bailar y gozar esta hermosa tarde yo quiero verles bailar amigos a mi linda gente de Chaloas bailar y gozar esta hermosa tarde 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 Yo quiero que me acompañen con tres vivas para la cumpleañera Hay cariño, no hay cariño para nuestra cumpleañera ¿Y cómo dice? Tres duras para nuestra cumpleañera ¡Hey! 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 Ahora sí, vamos a bailar y vamos a gozar Ahora sí, lo cantamos Al pronunciar con mi nombre Recuerdo que no es bien Si pudiera volver a tener Pero siempre no te perdería Al pronunciar con mi nombre Si pudiera volver a tener 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 Por favor Porque el churro No es tu padre para empezar Perdóname Perdóname, perdóname, por favor Perdóname, perdóname, por favor No es tu padre para tener No es tu padre para empezar No es tu padre con mi nombre Tu nombre habita en mi recuerdo Son los diarios donde te encuentres Que tuve que viví aquí también Ahora sí, ahora sí íbamos cantando, íbamos bailando, chicos, por favor Ahora nos vamos con este hermoso tema Hice Cuatro Amigos Cargan Mi Cuerpo Hoy te voy a dormir, te voy a dormir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo vivo pensando en ti Así es corazón Hasta el momento en que te vi Solo pienso en ti En ti amor Feliz cumpleaños Antes de dejarme a bailar Málaga no, baila no En mi memoria de mi Si no te ha perdido Si no te ha perdido No preocuparé No puedo meter Porque te quiero solamente Así es corazón Y así es corazón Y así es corazón Gracias chicos Vamos a cantar Santiago Para despedirnos A ver, a ver A bailar y a gozar Ya no hay nada más Vamos a cantar Santiago Y estamos en el canal Para Luis Agustón Jaime Jesús Lazo Desde los Estados Unidos Juan Lazo Salvador Y un saludo especial Para Yeme Ramampa Desde California Claro que sí Ahí Ahí conectándose Lazo lleno Lazo lleno Ahí Ahí Múmedelo 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 Ahí Ahí Y como lo bailamos Y linda gente Múmedelo Mira a la casa del choco Múmedelo Múmedelo Cintura, muele en cadera, muele en cintura. ¡Aquí sí me cantamos! ¡Claro que sí! ¡Báilalo, báilalo! Soy nada, solita me encuentro en Argentina Soltan y été, goblantada, sola autres, angelico Yo que dinero siento un propose marco no sonar Quiero alcohol porque mi vida no me quisa Solidad, solita lo juro pero me quisa Salud y llegóTalk, goblantada, solatheless, angelico Que dinero siento un quantity marco no sonar ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor? ¿Quién me dice que no he llorado por un amor ¿Qué tiraron de perdida? ¿Será porque estoy tomando? ¿O será que ellos ya saben del mal paso que yo tuve? Nadie sabe lo de nadie, al corazón ya en la vida, porque la gente se vive. Nadie sabe lo que pasa cuando no esté enamorada, pero eso no es un venido. ¿Qué tiraron de perdida? ¿Será porque estoy tomando? ¿O será que ellos ya saben del mal paso que yo tuve? Nadie sabe lo de nadie, al corazón ya en la vida, porque la gente se vive. Nadie sabe lo que quiere cuando esté enamorada, pero eso no es un venido. Nadie sabe lo que quiere cuando esté enamorada, pero eso no es un venido. Nadie sabe lo que quiere cuando esté enamorada, pero eso no es un venido. Nadie sabe lo que quiere cuando esté enamorada, pero eso no es un venido. Nadie sabe lo que quiere cuando esté enamorada, porque la gente se deja enamorada, pero eso no es un venido. ¡Claro que sé! Ahí está, ahí está Como baila y como goza ¡Claro que sé! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Claro que sé! 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 Ahí está, ahí está ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias a la compañera María Salvador Miranda pues, no, 80 años queremos verlo siempre a la tía porque es nuestra familia, nuestra vecina de todo el mundo, gracias ¡Ay, ay! ¡Felicidades, señora María! Desde Guarisca Perú, ve Desde Guarisca Perú, ve ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar y a gozar! ¿Estás oyendo? ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Pondo, fondo, fondo, fondo! ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar y a gozar! ¡A bailar! ¡A bailar y a gozar! ¡A bailar y a gozar! ¡Cuidado, fondo, fondo, fondo! ¡Claro que sí! ¡A bailar y a gozar! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar y a gozar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y esa vuelta, sillita! ¡A bailar! ¡Sí! y 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 a ver a ver a seguir bailando y gozando a bailar y a gozar claro que sí cumpleaños y 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 claro que no nos cansamos todavía falta falta a seguir bailando y gozando en el cumpleaños de la señora maría salvador señora maría salvador acompañando sus ochenta añitos junto a mis seres queridos amigos familiares e hijos en ese día tan importante para ella a bailar y 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